Hoy tengo la oportunidad de probar un modelo emblemático, un modelo emblemático de la familia Bonneville de Triumph. Se trata del modelo Truxton. El modelo Truxton nace en 1969 con motivo de la victoria que la marca consigue copando las tres posiciones del podio de las 500 millas del circuito de Truxton, un circuito situado al sur de Inglaterra. Y el cometido de hoy no es otro que averiguar si realmente estamos ante una motocicleta con cierto aire deportivo, no hace falta que sea una super sport, pero sí que cumpla el cometido de Razer, la última parte de la expresión café Razer. Ese va a ser el cometido del día de hoy. Luego os lo cuento. ¿Qué es una café Razer? Tras probar la Truxton he descubierto el motivo por el cual puede aplicarse a ella esta definición. Entra muy bien en curvas, frenas con ella con mucha confianza, la potencia es casi 100 caballos y lo cierto es que supera los 200 kilómetros por hora. Pero también es mucho más, es la heredera de un modelo de personalizar que ahora muchos han descubierto, cuando en realidad jamás nos abandonan. La Triumph Bonneville Truxton 1200 es, por el origen deportivo de su nombre, y esta es una opinión personal irrebatible, la más ilustre representante del estilo café Razer, categoría en la que militaban otras muchas marcas británicas, siempre o casi modificadas en pequeños talleres e incluso en manos de sus propietarios. El motor de 1200 centímetros cúbicos de la Triumph Truxton entrega 97 caballos a solo 6750 revoluciones por minuto y el par es realmente alto, de más de 11 kilogramos metro a solo 4950 revoluciones por minuto, un 62% más que en la Truxton de la generación anterior. Estamos ante un bicilíndrico en línea de 6 velocidades, reflejado por líquido y con inyección electrónica, aunque estéticamente conserva mucho del aspecto de las Bonneville originales más deportivas. Esta apreciación podemos hacerla extensible a la exposición de las estriberas y también al asiento, cubierto en este caso por una pieza plástica, que simula un call-in deportivo, tan popular en los años 70, aunque por este hecho la comodidad del acompañante se vea resentida. El manillar es un dos piezas sujeto a la parte baja de las botellas de suspensión y la instrumentación es muy completa, con infinidad de leds y testigos luminosos. Las estriberas están ubicadas en un buen lugar, ligeramente retrasadas y elevadas con respecto a las Bonneville T100 o T120, como corresponde a una moto de este estilo y la pareja de escapes dibujan un ángulo ascendente. Los espejos retrovisores anclados en los extremos del manillar siguen también las normas no escritas de las Café Racer, de nuevo un aporte clásico. A este detalle se unen a la lista unos fuelles en la horquilla firmada por marca Callaba, no una invertida como si equipa a su hermana la Truxton R y el tapón de combustible es de estilo Monza. Una herencia de las carreras, muy habitual en los 60 y 70. La suspensión trasera se confía a una pareja de amortiguadores también Callaba, ajustables entre carga de muelle. Otro detalle de corte clase. La frenada con ABS depende de una pareja de discos de 210 milímetros mordidos con pinzas rotantes Missing de dos pistones y un disco trasero de 220 milímetros con pinza idéntica a la delantera. Las llantas son ambas de 17 pulgadas con neumáticos Pirelli en medidas 120-70 adelante y 160-60 detrás. La tecnología del faro es de leds y conserva las líneas clásicas alta tecnología lumínica y aspecto tradicional cumpliendo por lo tanto su cometido estético y práctico. Los intermitentes de leds son un extra en este caso y su precio de 75 euros la pareja. Detrás el piloto trasero también incluye iluminación LED pero, de nuevo, conserva el clasicismo de un piloto anclado directamente sobre el guardabarros trasero, fiel al aspecto de las Bodeville de los años 70, aunque en este caso se ha optado por una pieza que ejerce el soporte de la matrícula. En lo referente a la electrónica, dispone de un acelerador electrónico y tres modos de conducción que modifican el comportamiento del motor. Podemos elegir entre Road, Rain y Sport y conectar o desconectar el control de tracción. Este modo de diseñar una motocicleta, el estilo Café Racer, ha llegado no solo a los talleres de transformación como hace muchas décadas, también, como vemos, a los catálogos de las marcas, con la peculiaridad, en este caso, de poder personalizarla con más de 160 accesorios, cadenados, escapes, intermitentes, porta matrícula... Por su historia, ninguna otra marca como Triunf para defender esta cuña del mercado, las Sport Classics, que tanto interés está generando entre veteranos y nuevos motoristas. El comportamiento es bueno, acorde con su demanda, y si solo juzgamos a la Triunf Truxto 1200 según su aspecto, al menos queda claro que aún queda lugar para el buen gusto, no solo para la tecnología, por otro lado, algo inevitable en los tiempos que corren. Bueno, os comentaba antes que íbamos a intentar averiguar si realmente estamos ante una Café Racer, de verdad, o sencillamente es una cuestión estética. Certamente he llegado a la conclusión de que, por frenada, por prestaciones, casi 100 caballos, realmente estamos ante una moto deportiva, pero con una estética clásica. No estamos ante una motocicleta R, desde luego, muy alejada de ese estilo, pero sí que es cierto que su posición de conducción es muy razonable, tira un poco hacia delante, pero no echas el peso sobre las muñecas. La frenada es bastante contundente, recordemos que lleva doble disco delantero. No es el modelo R, que lleva mejores frenadas y también lleva una mejor horquilla, puesto que aquella horquilla es una horquilla invertida y, en este caso, es una horquilla tradicional. Pero sí que es cierto que sus prestaciones son más que suficientes para una motocicleta de este estilo, puesto que tiene cerca de 100 caballos. Estéticamente es una motocicleta muy agradable, como podéis ver, simbola que lleva colín, puesto que en realidad es el asiento que se ha cubierto con una pieza de fibra. Las estriberas están muy bien posicionadas, atrasadas y altas, que también es un clásico dilema, que es cuando se busca una motocicleta con aire deportivo. Dos relojes, los dos relojes, evidentemente, cuentavueltas y velocímetro y muchísima información en ellos, lo cual siempre es muy agradable. Los espejos retrovisores, considero que están en buena posición, solo que hay que tener en cuenta en ciudad, por ejemplo, que a veces rozan contra los espejos retrovisores del resto de usuarios de la vía. Hay que tener cuidado con ello. Los neumáticos no era el día, precisamente, para ponerlos a prueba, porque es una zona, la del Montseigne, la que nos ha traído nuestro videocámara Zergi, muy húmeda y bastante fría. Con lo cual, los neumáticos se han comportado bastante bien en esa situación, pero no hemos podido extraerle a la motocicleta todo lo que ella tiene. Sí quiero explicaros algo, y es que posiblemente esta motocicleta sea más rápida y tenga mejores prestaciones que aquellas del año 69, como comentaba antes, aquellas que quedaron primera, segunda y tercera en el circuito de Truxton. Es decir, una motocicleta fabricada para 2016, mejores prestaciones que las motocicletas de competición del año 69. Creo que con eso está dicho todo.